¡Epa! 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 Estoy muy triste en esta habitación Recuerdo y lloro cuando fui yo feliz junto a ti Junto a ti, junto a ti, junto a ti ¡Me canto con amor! Desde el fondo de mi corazón Siempre te recordaré, mi chiquita linda ¡Eso! 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 Medita mucho tu decisión final La culpa es tuya, es de tu corazón Sin embargo, llámame Siempre estás en mi ser ¡Eso! 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 ¡Vamos a tomar la cerveza! ¡Eso! 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 Yo lloro con desesperación Como aquel niño Como aquel niño que llora sin hogar por favor Ven a mi amor Ven a mi 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 Ven a mi